Un día más con Javier Torralba a pie y con dron. Hoy vamos a ver otro término de Tafalla, Javier, ¿dónde estamos? Estamos en Romerales, en el término que da nombre también al antiguo vertedero. Romerales, en el término que da nombre también al antiguo vertedero, que lo tenemos ahí a la izquierda, que está ya clausurado. Y eso, todo, desde allí que se ve hasta aquí, todo este montículo es todo basura y mezclada con las arenas de luz uriaga. Aquí se era el antiguo vertedero comarcal, que se clausuró. Se ha sembrado de hierba. Esos tubos que vemos ahí son para la salida de gases de la fermentación de las basuras, el pudrimiento, para evitar explosiones. Y esto se queda así. Tuvimos una conversación con el concejal de medio ambiente de Tafalla un día que vinimos a hacer un recorrido por Beracha. Le preguntamos y nos dijo que en 30 años no se puede hacer nada ahí. Se deja como está. O sea que ahí posiblemente, con las semillas, con los pájaros, con lo que sea, es posible que veamos dentro de poco crecer árboles o arbólicos que vayan creciendo. Todo va a ser un espacio natural increíble con todo lo que tiene debajo, pero no se puede hacer nada también porque puede existir riesgos, antes de 100 por lo menos, de explosiones. Los gases. Los gases se forman bolsas dentro y de repente, pues un día pum, y explota y tal. Y luego vamos a ver, bueno, tenemos a nuestra derecha lo que hemos estado, estuvimos viendo las rocas, todos esos descarnados, donde la cañada, todo aquello. Y a mano izquierda, que nos vamos a quedar aquí, se ve la laguna de Romerales. Javier, nuestros televidentes no van a ver todo el recorrido que hemos hecho del camino, pero ahora nos estamos acercando a un lugar que ya lo hemos nombrado, que lo hemos grabado, pero que no lo habíamos tenido tan cerca. Dinos, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora llegamos a la laguna de Romerales. Es un espacio que está ahí escondido en el término de Tafalla, en un término del mismo nombre, Romerales, porque está todo lleno de romero. O sea, si miramos a las laderas, toda la repoblación, aparte de los pinos, son todo, prácticamente es todo romero. Hay alguna hilaga que tiene mucha fuerza y también se asienta, pero todo lo demás es es romero. Entonces, estos cerros, estos cogotes, que ahora están tan erosionados de las motos, precisamente, pues albergan todo esto de romero. Y aquí tenemos enfrente la laguna de Romerales. Es una laguna que se seca, se seca muchas veces, yo la he conocido secar casi, se puede decir, que no todos los años, porque hay veces que aguanta más, pero sí que se seca. Así como la laguna, la otra, no se seca porque, aparte, está alimentada por la fuente resano y algún otro regacho o acequia o barranco, esta se llega a secar. Y además se queda todo un manto blanco del salitre que parece que hubiera una nevada. En pleno mes de agosto vienes aquí y está la laguna seca. Estamos viendo los bordes, o sea, que todo este terreno sigue saliendo ese... Ese salitre. Ese hieso, ese salitre, porque lo estamos viendo en el agua. Sí, 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 sí. ¿Ves? Ahora, como hay tanta sequía, o sea, bueno, que no llueve lo que a tenéis que llevan, nos podemos acercar incluso un poco a la orilla. O sea, efectivamente, vas a ver que se empiezan a ver esos restos blancos. No es otra cosa que el salitre, que poco a poco, cuando se vaya reduciendo la superficie de agua, se deposita en la superficie y se queda todo blanco, blanco, blanco. Es una... De hecho, lo que estamos viendo, que deja ver la claridad del agua, eso más blanco supongo que será salitre. Sí, es el salitre y es una laguna hasta donde yo sé que es muerta, no tiene vida, porque como el agua es tan salitrosa, no puede albergar, pues podrá haber ranas o no lo sé, pero no tiene peces, no tiene... Nada. Porque además se seca así. ¿Los animales han bebido de aquí? No lo sé, yo creo que no, pero no lo sé. Yo no he visto nunca aquí beber animales. ¿Cuáles son los meses que mantiene el agua? Pues lo puede mantener, si el otoño empieza ya húmedo, pues desde octubre empieza a llenarse y tal, hasta el mes de junio, en un año normal. Luego, si es de mucha sequía y hay mucha evaporación, porque también es eso, pues al final se termina secando. Bueno, pero vamos, normalmente los años que se secan, pues después de fiestas de agosto vienes por aquí y está toda blanca. Si te metes un poco en las orillas todavía puedes pisar, pero dentro ya, claro, aunque está seco, hay unos fangos que debajo de la capa blanca es todos esos fangos negros que no puedes pisar porque te meterías hasta el cuello. Pero sí, es un paraje también increíble, bonito y que, bueno, que tiene un encanto especial, la Laguna de Romerales. La Laguna de Romana 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 de Romana, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, Javier, estamos en el mirador de la laguna, la laguna, la laguna, la laguna del juncal, que se llama, hay otro término en Tafaya que es el juncal, que está más arriba de la Fuente del Rey, término pequeño, pero esta también es la laguna del juncal. La laguna del juncal, es un espacio protegido, que yo creo que ya no existe la caseta que montó hace un montón de años Anam, de observatorio de aves, pero que se ha respetado mucho de todo el entorno, todo lo que vemos aquí amarronado, que no está cultivado. Y ya es un sitio de fuerte nidificación. Gracias. 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 Y aquí, con la laguna de Romerales al fondo, nos despedimos con Javier Dorralba en otro programa de a pie con drone. Gracias. 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 Gracias.